No sé morir y lo poco que sé No quiero hacerlo Quiero admitir que tengo miedo a morir Porque no sabría vivir distinto A lo que fui Y los días van pasando Oh mi amor Cada día sigo escuchando de ti Que yo soy una semilla Y no hay otra forma de dar fruto Reluciar es la salida Para así lograr el fruto Que Yahweh quiere de mí Porque renunciar es morir Y morir es dejar de vivir Para mí Y vivir para Yahweh es vivir El renunciar duele mucho en verdad Pero sé que no estoy solo Porque yo Te tengo a mi lado Y los días van pasando Cada día sigo escuchando de ti Que yo soy una semilla Y no hay otra forma de dar fruto Renunciar es la salida Para así lograr el fruto Que Yahweh quiere de mí Porque renunciar es morir Y morir es dejar de vivir Para mí Y vivir para Yahweh es vivir Y vivir para mí